Los badalles, ese efecto contagio, todos se embalentonen con ir por más, una Copa América más, un Mundial más. Vamos a ver lo que pasó en Embalse, en Córdoba, con Nahuel Molina, este lateral que también llegó. Silencio, sin la impuesta asegurada y en el Mundial la rompió y hizo un golazo contra Países Bajos. Hubo una muy buena final, sobre todo en el primer tiempo. Nahuel Molina, recibido en Embalse, en Córdoba, por su gente. Mucha gente. Todos tan emocionados como él, con la medalla colgada al pecho. Con un pasado en Boca, donde se fue libre, Cominesia e Italia, Atlético Madrid. Y ahora consagrado. Se fue libre de Boca, dijiste. Se fue libre de Boca. Una negociación trunca con la dirigencia. Y ahora, bueno, consagrado en la selección argentina, ya como lateral derecho. Como en todos, como en todos los pueblos se está dando con todos los campeones del mundo. Claro. El festejo con su gente, porque en definitiva son los que siempre estuvieron. De los que no se olvidan. No han cambiado nada estos muchachos. Y en Entre Ríos también hubo festejo. En Gualeguay, exactamente, donde también estuvimos, con Lisandro Martínez, el salario central del Manchester United. Un fútbolista que ha pasado en Newell's, en Defensa y Justicia, en la Argentina. Y que ha tenido partidos muy buenos en el Mundial. Y llegó a Gualeguay en caravana también. Y habló a toda la gente. Se hizo de noche. Y él quería seguir repartiendo camisetas para la gente. Que no termine más. Claro, él no quería que termine más. Nos corrió el diluvio. No, él seguía. Nos corrió el diluvio en Gualeguay. Y no seguía, con su gente, recibió plaquetas, camisetas, el afecto de todos. Lisandro Martínez. Del buen trabajo en juveniles que está haciendo. Otro de nuestros campeones eternos. Me encanta, me encanta ver esta parte. Lo serio es que reciben su homenaje y su agradecimiento y que lo pueden disfrutar, ¿no? Esto es parte también de una sociedad que va aprendiendo algunas cosas en el camino. ¿Puedo pedir la camiseta del diluvio? No sé, pero apurate. A ver de qué fue la de la final. Número 23. Estás a 23 de diciembre. Te lo quiero recordar. Hoy 23. Somos 23 de diciembre, somos conscientes de esto, ¿no? El aniversario de que me recibí de abogado me hiciste acordar.